Estas son las novedades de Zona Automotriz Hola, soy Valeria Mendoza. En nuestra constante investigación supimos que los japoneses de la Toyota Corporation han realizado diversos estudios de tendencias y consumo automotriz en esta región, ofertando vehículos diseñados para cada segmento de mercado. Nos disponemos a completar una información de particular interés y es la migración de los vehículos compactos a camionetas más urbanas, pero con características únicas y para cubrir las diversas necesidades. En nuestro interés recurrimos a Toyota Autonica, una de las empresas líderes que distribuyen esta marca y queremos conocer una novedad automotriz que llega a nuestro mercado, un IS-UV que muy pronto verán en todos lados. Buenos días Gina, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Bienvenida a Autonica. Gracias, venimos a ver la nueva adquisición de Autonica. Venís a ver al nuevo miembro de la familia Toyota. Exacto. El nuevo Toyota Corolla Cross. Quiero que vengas a conocer este modelo y sabes que se habla mucho actualmente de este nuevo SUV. Bueno y así me termino de convencer de esta grandiosa adquisición. Definitivamente, acompáñame Gina. Hacia adelante. Vámonos. El Toyota Corolla Cross llegó en cuatro versiones con motores eficientes y de gasolina. Lo primero que nos impresionó es el silencioso desplazamiento por las calles. Se nota que fue pensado para la comodidad y la seguridad porque tienen siete bolsas de aires que se activan al impacto. Pero dejemos que sea Ricardo Somarriba que nos ilustre sobre sus detalles. Definitivamente, Gina. El sistema TSS es un sistema de seguridad que ha sido diseñado tomando en cuenta tres entornos. Lo que es el medio en el que el vehículo se mueve, el vehículo y los peatones. Pero además, digamos, de los sistemas de seguridad, de lo que son las bolsas de aire, el vehículo viene equipado con un sistema de freno ABS y también tiene asistencia de frenar. Además de la distribución electrónica de frenar. Estos sistemas permiten de que a la hora de que tenga que frenar, te pueda detener con mayor efectividad. ¿Qué le podemos decir a esos compradores que creen que no van a poder manejarlos? ¿Qué es la tecnología de hoy? Con la prueba de manejo que estamos realizando, como vos podrás notar, hemos venido haciendo algunas pruebas y eso te permite ver de que no es difícil poder manejar. El Toyota Corolla Cross es un auto familiar, pero con aspectos que todo ejecutivo quiere tener en un mismo vehículo, para el trabajo y para el placer. Estamos viendo el test drive del nuevo Toyota Corolla Cross. En unos momentos, cuando volvamos, te brindamos más detalles de este SUV disponible en Toyota AutoNican.